...y en Góngora de la Borgolla... ¿De dónde sacó tanto título inmobiliario el zorro? Porque él es español... Santo Domingo... Como tú sabes... Santo Domingo España, o sea... Exacto, miren hoy, Santo Domingo República... República de Brasil... Aquí está... ¿Se acuerdan de los Head Contents? Sí, pero se dedicaban a la venta de títulos inmobiliarios... Y de casas de interés social... Aquí por lo pronto vienen a Wagner... Mal, mal... Bien, 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 bien... Bien aturbido por parte de Hernández... Que su hijo es el Chucky... Un verdadero chabuco... Pero en pequeño de nosotros... No, no... ¿Mande? Señoras y señores, la legión extranjera, aunque no me dude... Está pasando por un gran momento... Ya le duró algún tiempo... Algunos años... Tres, casi cuatro... Vamos a ver si esa raza puede continuar... Ahora con la alianza de los Ferros del Mal... Amenaza con que eso se va a extender por mucho más... Es lo que tú crees... Yo le doy ya mucho miedo... Y aquí está... Miren nada más... Lo va a esperar para recibirlo a piñatazos... Y llega Lake Park... ¡Vámonos! Vamos a ganar con el plotline... Esto es lucha libre, triple A sin límite en Zapopan, Jalisco... Y la gente divide opiniones... Bueno, el cibernético no le está pasando nada bien... Nada... Y no puede ser... Y Hernández no cede ante los improperios... Y cibernético, uno de su peso, digamos, sin musculatura... Ya ves como cibernético... Y en Lake Park... Ahí está contestado... Ahí está contestado... Pero ya que estaban atarantados... Termina la lucha, Arturo... Y para los tres tuvo... Y le da el relevo a Wagner... Y Lake Park quiere sorprender... Al más justo estilo que haga Wagner... Y aquí está... El movimiento especial... De Wagner... ¡Qué movimiento de Wagner! Ya volvió la tranquilidad en la esquina técnica... Esos grandes movimientos ya lo tiene Luis... Mira, Hernández también va... Va a sufrir... Ahí va la ola... Venga... La ola, Wagner... La ola, la ola... Le va a quebrar la rodilla... Ahí lo tiene... ¡Vámonos! ¡No! ¡Sí! Acaba este Pocho maldito... De una manera negada... Mira... Bueno... Porque Pocho maldito... Acuérdate... Hoy sí se la medio aplicó... Porque entró cibernético... Que Wagner no puede solo con Hernández... Ya fue de tres octavos... Fue de tres octavos... ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Cuando le tuvieron que ayudar... Y también... Esto sí lo patrocinó... Ya que le levanten la mano al Tirante... Claro, descalificación... Conociendo al hijo de Tirante... Tiene que ser claro... Es capaz de esa... ¿Por qué Wagner le tiene que ir a pegar? ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! En las Ignacias... ¡Vámonos! Es... El duelo Wagner... El... El dispar... El juego de cuerdas... Lo quiere recibir con un Rambert... ¡Sí! Pero Wagner lo sorprende... Porque es... Mucho más luchador... Mucho más... Con el grande... Ahora... Por ahora... Enganche de Rive... Enganche de Rive... Enganche tercera mensualidad... ¡Vaya! No pagó la tercera mensualidad... ¡Cartadón! Si fuera... Pateador... De gol de este campo... Esto hubiera sido de 50 yardas... De pego con rencor... Con coraje... Y este público... ¡Mira! Y ahora... Y ahora vimos a Wagner... ¡Qué cachetadón la rima! Al rival... A todo mundo... Tiene para todo mundo... Y ahora va... Menos para Hernández... No pudo con Hernández... Lo voy a seguir... Hasta que no... Me demuestre lo contrario... Él puede con todo... Es cuestión de tiempo... Es cuestión de... Es cuestión de... Es cuestión de... Hoy hasta nuestro pobre camarógrafo... ¡Mira dónde está trabajando el camarógrafo! Sí... Nuestro respeto... Están nuestros compañeros... Mirenlo... Véanlo... ¿Cómo está? ¿Dónde están las piernas de Wagner? ¿Y dónde está nuestro camarógrafo? Que se tiene que arquear... ¡En serio! ¡Está pandeado! ¡Y mira! ¡Está pandeado! ¡Jesús!